Música Corriendo el 87, marzo 8, muy presente Murió Abelardo Rodríguez, esto no fue un accidente Lo mataron a mansalva, fue testigo mucha gente Era un domingo señores, la 7.30 sería La muerte ya lo esperaba, el 4 ya lo tenía Solo Dios sabe la causa, por la que lo mataría Así han caído valientes, como Abelardo cayó Lo mataron por envidias, o por cobardes que son Como a Lamberto Quintero, lo mataron a traición Música En ese día inolvidable, un compromiso cumplía La carrera de caballos, de llamarra, la tenía Era de verdad muy hombre, eso muchos lo sabían Música Pancho San Juan de la Puerta, cuánto valien, te has perdido Música Ahora por eso señores, yo les canto este corrido Recordando a Abelardo, pues él era un gran amigo Vuela, vuela palomita, cantando ya me despido Ya mataron a Abelardo, ya pueden andar tranquilos Yo por mi parte me duele, que hayan matado a un amigo Música Música Hace poco que no tengo calma Tu hermosura ha vuelto a inquietar La pasión que yo traigo en el alma Morenita, tú eres mi pena Música Ven a mi calma y a este delirio Que en las noches me haces suspirar Nada importa, quiero estar contigo Y calmar estas ansias de amar Música Ya lograste volver a inquietarme Ya lograste mi alma incendiar Ven morena, por Dios ven amarme Que ahora quiero volver a empezar Música Hace tiempo todo fue distinto Música Te prometo que no será igual Tú comprendes, yo estaba muy chico Para amarte, niña angelica Música Música Si me quieres como yo te quiero Es preciso volver a probar Sin tus besos Sin tus besos siento que me muero Ya no me hagas por Dios esperar Música Ya lograste volver a inquietarme Ya lograste mi alma incendiar Ven morena, por Dios ven amarme Que ahora quiero volver a empezar Música Los árboles se enverdecen Entrando la primavera Yo ahí quisiera mirarte Morenita en la pradera Yo ahí quisiera mirarte Cerquita de la pradera Para darte muchos besos Amor de mi primavera Yo ahí quisiera mirarte Cerquita de la pradera Para darte muchos besos Amor de mi primavera Música No le hace que tenga sueños Al cabo no soy celoso Espero que con el tiempo Me quieras poquito a poco Ya con esta me despido Amor de mi primavera Me traes enfermo del coco Y algo de la loquera Ya con esta me despido Amor de mi primavera Me traes enfermo del coco Y algo de la loquera Y algo de la loquera Música No le hace que tenga sueños No le hace que tenga sueños Al cabo no soy celoso Espero que con el tiempo Me quieras poquito a poco Ya con esta me despido Amor de mi primavera Me traes enfermo del coco Y algo de la loquera Y algo de la loquera Ya con esta me despido Amor de mi primavera Me traes enfermo del coco Y algo de la loquera Música 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 En verdad eres hermosa Eres mi linda mujer Eres mi linda mujer Música Fragante como una rosa Música Música Portada al amanecer Música Yo te adoro con el alma Música Te doy todo mi querer Música Tú me has robado la calma Música Y tú y yo siempre deser Música De tus ojos no me nieguen Música Su mirada que es amor Música Ni de tu boca los besos Música Ni de tu cuerpo el calor Música Porque para mí tú eres Música La mujer que yo soñé Música Y entre todas las mujeres Música Mi reina siempre al de ser Música 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 De tus ojos no me niegues Música Su mirada que es amor Música Ni de tu boca los besos Música Ni de tu cuerpo el calor Música Música Porque para mí tú eres Música La mujer que yo soñé Música Y entre todas las mujeres Música Mi reina siempre al de ser Música 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 La muerte anda en bicicleta Recorriendo la ciudad Ahora viene de turista Hay a quien se llevará La muerte anda en bicicleta Recorriendo la ciudad Ahora viene de turista Hay a quien se llevará Cuídense todos de aquellos Que andan contagiando el ciudad Ya por ahí dice la gente Cuidado con la vecina Música Ya con estas son dos cumbias Que le componen al ciudad Cuídense mucho muchachos Las muchachas ni se digan Ya con estas son dos cumbias Ya con estas son dos cumbias Que le componen al ciudad Cuídense mucho muchachos Las muchachas ni se digan La muerte la vi una noche Y me quiso enamorar Cuídense mucho muchachos Que no se los vaya a llevar Música Ya con estas son dos cumbias Que le componen al ciudad Cuídense mucho muchachos Las muchachas ni se digan Ya con estas son dos cumbias Ya con estas son dos cumbias Que le componen al ciudad Cuídense mucho muchachos Las muchachas ni se digan La muerte la vi una noche Y me quiso enamorar Cuídense mucho muchachos No se los vaya a llevar La muerte la vi una noche Y me quiso enamorar Cuídense mucho muchachos No se los vaya a llevar Música 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 Soy juaxingueño del estado poblano Que re bonita es mi tierra Si señor Su linda feria De esos días abrileños Que año con año Festejan con amor Música Su iglesia grande Con sus torres gemelas En las alturas Se devisa un reloj Y las campanas Se escuchan a distancia Cuando repican Llaman a la oración Música 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 Un grito abierto Sincero desde aquí Música Música Aunque esté ausente Yo nunca te olvido Aunque me encuentre Tan lejos de ti Música Música Muchos paisanos De mi lindo pueblito Andan ausentes Por toda la nación Pero cada año Regresan a Coachingo Llegan al templo A ver al santo patrón Música Vuela paloma Los Estados Unidos Donde hay paisanos Con un gran porvenir Que no se olviden De mi lindo pueblito Lindo Coachingo Y su feria de abril Música Coachingo Pueblito querido Música 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 Un grito abierto Sincero desde aquí Música Música Aunque esté ausente Yo nunca te olvido Aunque me encuentre Tan lejos de ti Música 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 Se puede mis manos Como una paloma Música Me daba tristeza Mirarla partir Música Se fue suspirando También sollezando Dejando su nido Sin ni un porvenir Música Música Volaba muy triste Sobre el infinito Música Música No sabía ni cómo Ni a dónde llegar Música Sus ojos nublados Por amargo llanto Música Muy desconsolada Se puso a cantar Música 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 Me voy de tu lado Mi fiel compañero Música Música Porque así lo quiso El destino fatal Música Yo me voy muriendo Sin ningún consuelo Llevando un recuerdo Hasta mi final Música Música Así me decía Cuando se alejaba Música Llevando en su alma Llevando en su alma Un inmenso dolor Música Música Mis labios temblaban Mi alma suspiraba Porque al fin de todo Fue mi gran amor Música Música Al fin palomita Tú dejas el nido Música 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 Te vas Y ya nunca jamás Volverás Música Y yo aquí me quedo Con el pecho herido Llorando muy triste Porque tú te vas Música 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 Año del 89 Un año muy desastroso Porque se fue de este mundo Un amigo talentoso Milmente fue asesinado Por un cobarde vicioso Música Él como buen mexicano De su trabajo salía Iba con rumbo a su casa Y quien lo adivinaría Que lo esperaba la muerte Cargada de pobardía Música La mugre de la ciudad Música Pandillas de malvivientes Música Que no quieren trabajar Viven robando a la gente Que trata de progresar De una manera decente Música Aquel amigo y paisano No era un hombre de ocasión Era de lo mejorcito Que nos ha dado el creador Siempre lo recordaremos Cuando jugaba a béisbol Música A todos los mexicanos Que mueren en accidentes José Solís fue uno de ellos Que se nos fue de repente Sus amigos lo recuerdan Con pleno y sinceramente Música Adiós amigo José Música Aquí se acaba tu historia Música Este corrido fue escrito En nombre de tu memoria Y que descanses en paz En un rincón de la gloria Música 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 ¡Ay que agonía Jure que agonía sentí al perderte Soy desdichado Pobre de mi Música 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 Juré quererte Y aun te quiero Mi vida es tuya De nadie mas Música Vivo angustiado y atormentado, amor sagrado donde andarás Estoy golpeado por la desgracia y la esperanza se encierre en mí Mis ojos lloran, mi alma suspira, que si un día muero será por ti Tu hermoso nombre repito siempre, me hago ilusiones que volverán Le hago caricias a tu retrato, soy menos triste en mi soledad Qué lastimeros son los recuerdos que me han quedado de aquel amor Mis alegrías, mis días de gloria, hoy son tristeza y son dolor Estoy golpeado por la desgracia y la esperanza se encierre en mí Mis ojos lloran, mi alma suspira, y si un día muero será por ti Música